Alcalde, usted de manera enfática, claro, y ese es un aspecto muy importante el que está diciendo usted, alcalde, usted de manera enfática niega que esta gente tenga algún vínculo político, que sean activistas políticos, que se hayan organizado en torno al MAS, el partido del expresidente Evo Morales, para tratar de romper la cuarentena acá en Bolivia. Usted, alcalde, está en condiciones de decir que eso es falso y que solamente es gente boliviana que fue a trabajar y que quiere volver a nuestro país. Lo digo con mucha responsabilidad, yo soy una autoridad chilena, no tengo intereses políticos en Bolivia, soy una autoridad chilena, soy abogado de profesión, especialista en derecho internacional público, por tanto, digo de manera responsable, y primero, no he visto a ningún periodista boliviano aquí. Segundo, no he visto a ninguna autoridad boliviana porque el cónsul boliviano en Chile está desaparecido, porque lo hemos buscado por todos lados, no contesta el teléfono, tiene la oficina cerrada, no tengo contacto con las autoridades bolivianas. Y tercero, yo he sido la persona que he organizado a los bolivianos que están parados aquí porque no se conocen entre ellos mismos. Entonces decir que hay operadores políticos en Chile, del MAS, es absolutamente falso y es una justificación irresponsable que esté entregando el gobierno boliviano para confundir la opinión pública boliviana. Esto claramente tiene una intención electoral boliviana que a mí, en lo personal, no me interesa. Lo que me interesa es velar por la salud y el bienestar de seres humanos, independientemente de su nacionalidad, están aquí en mi comuna. Alcalde, vale decir que usted hace un pedido clamoroso a las autoridades bolivianas para que le pongan... Además, usted criticó de manera muy contundente el hecho de que algunos bolivianos puedan retornar en un vuelo especial, un vuelo contratado, bueno, en fin, porque hay plata y tienen derecho a tener dinero, pero la observación de fondo creo que es el Estado tiene que velar por todos, pobres y ricos, y permitirles el retorno. Unos volvieron así y otros que están en la frontera no pueden volver. Alcalde, no sé si esos bolivianos, esos compatriotas nuestros, están en carpa...